En uno de los años más grises que se recuerdan, JB tenía que lanzar un mensaje de optimismo. Un mensaje que sirviera para llenar de color la ciudad y de paso el día de muchas personas. Y qué mejor manera de acabar con lo gris que a través de los colores. Colores capaces de emocionarnos, de apasionarnos y de dar un poco de luz a la ciudad. Con esta idea decidimos animar la ciudad de Barcelona para que fuera parte del cambio. Para ello preparamos un pelotón de 40 bicis iluminadas con LEDs y lanzamos una pregunta al aire. Si pudieras teñir la ciudad de un color, ¿cuál sería? Las respuestas llegaron a través de Twitter e Instagram y en tiempo real cambiaban el color de las bicis y de toda una ciudad. Un cambio que podía seguirse en directo por streaming y desde un mapa que mostraba la posición del pelotón en una web app. A golpe de pedal la ciudad se inundó poco a poco de color, finalizando con un espectáculo luminoso en la Plaza del Magma. Miles de personas se habían convertido en el motor de un cambio. Pero lo mejor de todo fue que por un instante el gris que les rodeaba había desaparecido por completo.